¿Cuánto mediría el diámetro de la estudiante? Un poquito, no 1500, pero 300, tranquilamente 1500. ¿Cuánto viene esta célula? 200. Estamos a 400, 40X viene 400, entonces... 400, ¿no? Y esto que es el elemento de aquí... 120, 130, un poquito más, un poquito menos, no nos vamos a hacer. Entonces, en su guía de prácticas que les he asimilado, hay justamente un par de ejercicios para medir. Para que hagan la medición y la medición. Con respecto a bioseguridad, bueno, ya imagino que han hecho algunas cosas del tema, qué tienen que hacer en el laboratorio, qué no tienen que hacer, y cuál es el principal objetivo en la bioseguridad, eliminar riesgos. ¿Qué riesgos podemos tener aquí? Podemos tener riesgos... riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos y riesgos mecánicos. Y la idea es neutralizarlos, neutralizar estos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos físicos? Electricidad y fuego, los más frecuentes que tenemos en nuestro laboratorio. Riesgos químicos, tenemos reactivos. En este curso, realmente, riesgos no vamos a comer gran cosa. ¿Podemos poder electricidad? Sí. Químicos no tenemos gran cosa. Tenemos alcohol nada más que es inflamable. Hay que tener un poco de cuidado de manejarlo para el interior de las láminas. En riesgos biológicos, tenemos hongos, virus, parásitos, un tos, un tos, un tos, un tos, un tos. En biología, no tenemos una mayor disposición alta a ellos. Pero cuando ven, nuestros cursos, iban a tener una mayor disposición a ellos. Tanto aquí, como en el hospital. Entonces, hay un riesgo. Es donde caemos, por ejemplo, caídas, por estar distraídos o con las sillas, puede ocurrir que se generen las sillas. Entonces, tenemos ese tipo de amenazos. Lo más frecuente que puede ocurrir, en este caso, puede ser físico, puede tener cortes con las láminas, puede tener cortes con las láminas, puede tener que manipular con mucho cuidado las láminas. Y tienen que variar cortes. Por respeto a los materiales del laboratorio, normalmente, de forma normal, de forma regular, hay que el mandígla afuera, se ponen el mandígla, se ponen el mandígla, y se ponen sacando el mandígla afuera. ¿Sí? Hoy día ha sido una excepción por tiempo, directamente por tiempo. Ya, se llenó el horno, barbijo, normalmente no vamos a utilizar cortes con el mandígla. Y, bueno, guantes, vamos a utilizar cuando veamos placenta, o que manipulemos una placenta. Yo les voy a avisar unos días antes, un par de días antes, o la semana anterior, o la clase anterior, que vamos a ver la placenta, y para que traigan guantes. ¿Sí? Para que puedan manipularla, tocarla, manipularla. ¿Y lavado de manos? Bueno, en nuestro laboratorio no tenemos una gran cantidad de contaminantes, no tenemos contaminantes, pero el dios no da por el estilo, pero, sí les aconsejo el lavado de manos hacer ir de acá, o sea, antes de comer, o si no por niña, por supuesto, en casa ya vienen estas nuevas actividades, o después. ¿Qué cosas no deben hacer en el laboratorio? ¿Cómo bien lo pueden ver? ¿Cómo bien lo pueden ver? Claramente, ningún laboratorio no puede comer al verlo fumado. ¿Cómo es la gente lógica? utilities, añillos, sobre todo cuando manejen microorganismos para ocultar microbiología, en este caso, evita. En nuestro teléfono celular, cuando esté trabajando, enfocándolo, me tenga que usar los clientes, tomar fotos, es bienvenido, o sea, no hay ningún problema, pero cuando estén enfocando o agarrando las láminas, no estén whatsappeando con una lámina en la mano. ¿Ya? ¿Por favor? Porque si se arroja una lámina es un punto menos alto de ello. Advertencia. Las láminas, a diferencia de otros cursos, las láminas aquí son muy difíciles de hacer. Láminas que vamos a ver en viola. Porque claramente se puede ver en viola, no solo en viola ni en malas, pero en una etapa definida, hay que controlar cuántos días va, el tejido es muy débil, es muy débil, es liable, no siempre se cita, no siempre se puede cortar. Entonces, es bastante complicado. Entonces, claramente, en mi caso, ¿no? Las líquidas al fondo y, bueno, un poco de convivencia en el humano comercio, en el humano jugar, los rectivos y demás todavía no los vamos a manejar. Y, bueno, van a ver algunos símbolos en los tratos del reactivo, como por ejemplo el alcohol que tiene en cada mesa, hay un símbolo de explosivo, no inflamable, en la que no es inflamable, tóxico, dañino, corrosivo, metálico, adictivo. Y con respecto a parte del productor masculino, ¿qué es lo que tendríamos que ver con bioseguridad? Hasta allí, ¿todo vamos bien? Entonces, tan pronto que todos los cubimos, ustedes ya han visto histología de testículo, en histología, ¿verdad? Ya han visto testículo, vamos a hacer un repaso, vamos a ver claramente las células del tubulo seminífero, para poder identificarlas con tal. ¿Y lo que tenemos aquí? Que el apartado del productor masculino tiene órganos mentales externos y órganos internos externos, el pelo y el testículo. El testículo está externamente, ¿por qué? ¿Por qué debe permanecer una temperatura menor que la temperatura corporal? Porque si no, inhibe la estermatogénesis. Y al esterminibirla, entonces va a causar esterminidad. Con el tiempo, se va a atrofiar el testículo y va a quedar como un testículo chiquito, muerto, se pasa a los años. Cuando ya veamos casos clínicos, vamos a ver que adquiere que el tejido del testículo se quede adentro, entonces, ¿cuándo se tiene que operar? ¿En qué momento? ¿En qué punto tenemos que operar el testículo? ¿Y bueno, qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que, si recuerdan en el este testículo, vamos a ver muchos túmulos en inhibe, ¿no? El testículo tiene túmulo, 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 túmulo. Tienen muchos túmulos. Entonces, en este túmulo vamos a encontrar el epitelio y ese inhibe. Vamos a encontrar primero a la célula mioepitelial. ¿Qué es una célula mioepitelial? Es una célula mioepitelial que tiene características contrácticas, tiene proteínas contrácticas. Entonces, ¿eso le permite? Contrácticas. ¿Para qué se quiere contraer? Para ayudar a empujar a los experimentos que deben estar aquí, hacia el epidídimo, y de allí, ¿no?, hacia el punto eyaculado. Bueno, así el epidídimo, el punto deferente, y el punto eyaculado. Entonces, vamos a empezar por las células mioepiteliales que se encuentran en la base de cada túmulo. Entonces, en mi tubulito yo tengo una célula mioepitelial. Luego tengo mi célula de Sertoli. La célula de Sertoli es una célula que se ve de sospecho. Si yo tengo mi tubulito, ¿qué voy a tener? Primero tengo a mis células mioepiteliales. Tengo mis células mioepiteliales, que son células planilitas, con un duplo planado y delgaditas. Luego de ello voy a tener a mis células de Sertoli. Las células de Sertoli son unas células bastante grandes que tienen muchas congadidades y con desiguales. ¿Para qué? Para agregar a las demás células del mioepitelio. Y se caracterizan porque tienen un núcleo muy grande y un núcleo con núcleo. Realmente, cuando yo vea a la lámina, no voy a ver todas las células de esta forma. Solo voy a ver al núcleo con un núcleo. Sí, es todo lo que voy a ver. ¿Hasta y vamos bien? Esta es una célula de Sertoli. ¿Verdad? Entonces, célula de Sertoli. Luego tenemos a las Sertomatogonias. Tenemos Sertomatogonias A y Sertomatogonias B. Diferenciarlas a veces es un poquito difícil. Sí, las Sertomatogonias B suelen ser un poquito más oscuras. Y siempre vamos a encontrar las Sertomatogonias pegaditas a las nube epiteriales. También pegaditas a las nube epiteriales. Sí, aquí voy a encontrar las Sertomatogonias. Encima de ellas voy a encontrar alas a los Sertomatogonias B. El Sertomatogonias B. Es una célula más grande que van a ver. Y es una célula bien coloreada. Y está llena. Está llena de palitos. Como si fueran palitos. ¿Por qué? Porque son cromosomas. Sí, está llena de cromosomas. Lo cual nos lleva a un asunto. La Sertomatogonias, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos cromosomas tiene un espermatozoide? ¿Cuántos cromosomas tiene? 23. 23 tiene un espermatozoide. La Sertomatogonias que da origen al espermatozoide, ¿cuántos tiene? Tiene 46 cromosomas. El espermatozoide 1 también tiene 46 cromosomas. Entonces, entre Sertomatogonias y Sertomatogonias, ha habido mitosis o ha habido meiosis. Si tengo una célula de 46 y tengo una célula de 46, ¿qué ocurrió? Mitosis o meiosis? Mitosis. Mitosis. La mitosis nos da dos células idénticas a la célula I. La meiosis nos parte en dos. Entonces, si yo tengo 23 cromosomas, recién es miiosis. Ha habido una mitosis. La mujer Sertomatogonias 1 se convierte en el Sertomatogonias 2, que está más arriba y es más clave, más chiquito. Este es el Sertomatogonias 2. Y el Sertomatogonias 2 tiene 23 cromosomas. Entonces, entre Sertomatogonias 1 y 2, ha habido mitosis o meiosis. Meiosis. Exactamente. Que ha dividido un 46 en 20, que es un dos de las células. Y luego de aquí se convierte en Sertomatogonias. El Sertomatogonias puede ser temprano o tardío. El temprano es chiquito y bien coloreadito, y el tardío ya tiene forma alargada. El Sertomatogonias tardío ya tiene forma alargada. Y luego finalmente llega el Sertomatogonias. Este es el tardío. O también es el vicio avanzado. Y este es el temprano. Y el Sertomatogonias temprano o tardío. ¿Sí? Temprano, judicial, tardío o avanzado. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces. Más o menos acá tenemos relación a la mioerbiterial. No vamos a ver si está un viento. Aquí lo que tenemos que ver. Mioerbiterial. Espermatorio.